Y ahora comienzo a grabar y comparto las slides. Se ven las slides, ¿cierto? ¿Se ven? Sí, profe. Ya. Ok, lo que hoy vamos a ver son las ecuaciones de recurrencia. Es algo que se usa mucho en algoritmos porque hay muchos algoritmos que se escriben de forma recursiva o necesitan segmentar y invocar a partes más pequeñas. Invocar el mismo algoritmo pero con partes más pequeñas, por ejemplo. ¿Ya? Así que es necesario saber analizar bien este tipo de algoritmos. Y, por supuesto, resolver sus ecuaciones de recurrencia. Ok. Estas ecuaciones de recurrencias son de tipo ecuaciones que expresan el tiempo de ejecución de un algoritmo en forma recursiva, como recién les decía. ¿Ya? Generalmente lo que se hace es, cuando un algoritmo recursivo, lo que suele hacer es llamarse a sí mismo, pero con una data más pequeña. ¿Ya? Esa es la idea. Porque la idea es que generalmente se va llevando recursivamente hasta que la data sea muy pequeña. Y se resuelve todo y después se vuelve hacia arriba, encadenando la respuesta final. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, esta ecuación dice T sub n es igual a la orden n, más dos veces T sub n medio. Es decir, que está diciendo ahí que una entrada de tamaño n hay un algoritmo que lo que hace es ejecuta una etapa en tiempo lineal y hace dos invocaciones recursivas para la mitad de los datos. ¿Ya? Se puede interpretar de esa forma. ¿Qué algoritmo conocen ustedes que haga esto? ¿Les suena alguno? Que divida en dos y ejecute una etapa lineal, de costo lineal. ¿Les suena alguno? ¿No? ¿Nadie? Bien. Quixor. Ya, Quixor hace eso. Quixor lo que hace es, hace una partición, ¿cierto? Y eso toma tiempo lineal. Se hace una orden lineal. Es muy fácil hacer la partición. Y después de eso, invoca a la mitad de izquierda y a la mitad de derecha. ¿Ya? Bueno, este es el tiempo promedio de Quixor. Ya, donde tanto la mitad de izquierda como la derecha son del mismo tamaño. ¿Ya? Pero, obviamente, puede que esto no ocurra. Y el peor caso es que Quixor, cada vez que se particione, el pivote quede o al inicio del arreglo o al final del arreglo. Y al final termina ejecutando un algoritmo cuadrático. ¿Ya? Ok. Acá hay otro, por ejemplo. HDN es HDN-1, más orden 1, más HDN-1. Lo puse así para más detalle. Pero, en el fondo, esto es 2 veces HDN-1, más orden 1. ¿Algún algoritmo conocido para esto? De la zona. No, tampoco, nadie. Ya. Estas son las famosas torres de Hanoi. Por eso le puse H. Se hace algo en orden 1, en tiempo constante, y se ejecuta dos veces el algoritmo recursivamente para N-1. Miren, cuando ustedes ya tengan más experiencia en esto, van a notar intuitivamente que el tiempo que está aquí, yo lo veo aquí, a pesar de que la etapa cuesta orden N, y acá la etapa del algoritmo es orden constante, pero la recursividad, aquí está dividiendo por la mitad el arreglo, o los datos. ¿Ya? En cambio acá no, decrece solamente en uno. Por tanto, yo intuyo, así a simple vista, si yo veo esto, que esto de acá va a tomar mucho más tiempo que esto de aquí. Vamos a verlo, ¿ya? Ya, torres de Hanoi. Creo que todos conocen el problema, pero si no, lo voy a explicar. La idea es que yo tengo una torre de discos, ¿cierto? De distintos tamaños, y ordenados de mayor a menor, desde abajo hacia arriba. Y yo quiero trasladar todos estos discos de la torre A, de la torre de origen, a la torre de destino, que va a ser la última. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? Es que se puede mover solamente un disco a la vez, y cada vez que yo muevo un disco, se puede poner en una torre vacía, o sobre un disco de mayor tamaño. Esa es la condición. ¿Ya? Yo no puedo mover, si yo tengo acá el disco 1, lo muevo aquí a la torre B. Yo no puedo poner el 2 en esta misma torre, porque el 2 de mayor tamaño que 1. ¿Ya? Tienen que tener esta forma, piramidal siempre. ¿Ya? Descendente hacia arriba, en los tamaños. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? El análisis que se hace es el siguiente. Si yo tengo los genes de disco acá, yo voy a hacerlo así como por inducción. ¿Por qué? Porque yo voy a olvidarme de que tengo un disco, y voy a resolver el problema para n-1 discos. ¿Ya? Es decir, todos los discos menos el último. Todos los discos menos el último, yo los quiero mover a esta torre. Y para eso me voy a apoyar con esta torre. Y cuando haya movido todos los discos de esta torre, los n-1, voy a mover el disco más grande, cuando tenga este escenario, haya movido los n-1 discos acá, voy a mover el disco más grande a la torre de destino. ¿Ya? Y eso, si yo resuelvo eso, el algoritmo ya está resuelto. ¿Por qué? Porque ahora yo aplico la misma técnica para mover estos n-1 discos, ya no a la torre A, o a la primera torre, sino que a esta torre, apoyando Meneza. Y va a quedar de esta forma acá. Que es lo que yo quiero. Y este es el algoritmo que se ejecuta. Que ejecutó el señor Hanoi. ¿Cómo se traduce eso en pseudocódigo? De la siguiente forma. Vamos a resolver Hanoi, la voy a llamar así Hanoi, n, esa es la cantidad de discos, x, y, z, origen, y, la torre auxiliar, y z, la torre de destino. ¿Ya? x, y, z, van a ser stack, simplemente, porque yo hago push y pop. Recuerden que, si yo saco algo de la torre, puedo sacar solamente el disco que está encima, entonces eso es pop. Y si pongo algo en la torre, es push. ¿Ya? Entonces stack. Y pregunto, si hay más de un disco, uno o más discos, ¿qué voy a hacer? Voy a mover n-1 discos de la torre de origen, ya no a la torre de destino, sino que a la torre intermedia. ¿Qué es lo que hace acá? n-1 discos de la torre de origen, no a la torre de destino, sino que a la torre intermedia, o la torre auxiliar. ¿Ya? Después de eso, ¿qué me resta? Tengo que sacar el disco grande y ponerlo en la torre de destino. ¿Cierto? Entonces hago pop de X de la torre de origen, donde está el disco grande, y lo inserto con push en Z, en la torre de destino. ¿Y qué me queda después? Como tengo esto aquí listo, me queda simplemente poner los n-discos de la torre intermedia o torre auxiliar a la torre de destino, apoyándome en la torre de origen. Y eso es lo que hago aquí. Llamo a Hanoi para los n-1 discos, ahora desde Y, que es la torre auxiliar o la torre intermedia, hacia la torre de destino, que es Z, recuerden que es mi torre de destino originalmente, apoyándome en la torre X. ¿Se entiende? ¿Se entendió la explicación de esto? ¿Puede repetirla, profe? Sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a repetir. Pero lo que estamos aplicando es esto. Concentrémonos en esto. ¿Qué vemos acá? Yo tengo n discos, y yo, en el primer paso, lo que voy a hacer, voy a mover n-1 discos de la torre de origen a la torre auxiliar. Ese paso que está acá. Eso se llama Hanoi n-1 de la torre de origen a la torre auxiliar, apoyándome en la torre de destino. Recuerden que la torre que está en medio es una torre auxiliar, que se usa para hacer los movimientos. Entonces, muevo n-1 discos desde x a y. n-1 discos desde x a y. Después, ¿qué me...? El segundo paso es sacar el disco grande que quedó acá en la torre de origen y llevarlo a la torre de destino. ¿Cierto? Esto es un pop de x y un push de z. ¿Cierto? Eso acá. Pop de x, push en z. Saqué el que estaba en x y este dato que me retornó a este pop lo inserto en z. ¿Ya? Entonces, tengo hasta aquí. Listo. Me falta el último paso que es ahora mover los n-1 discos que están en la torre auxiliar o la torre intermedia, que en este caso es y. Llevarlos a la torre de destino que es z. Apoyándome en la torre x. Que es este paso desde aquí a acá. Y me va a quedar como yo quiero. Y eso es Hanoi de n-1 discos desde la torre intermedia auxiliar que ahí llega a la torre de destino apoyándome en la torre de origen que era x. ¿Se entiende ahora? Sí, ahí sí. ¿Ya quedamos todos claros con esto? Bien. Sí, profesor. ¿Profe, ahí se apoya en la... ¿En qué? ¿La segunda? ¿En qué fila se apoya? Digo, ¿en qué... Ya. ¿En qué está? Hanoi n-x-y-z significa lo siguiente. Mueve n discos desde x a z, desde x a z, desde esta pila a esa pila, apoyando como... teniendo como torre auxiliar el stack que está aquí en el medio. Eso significa Hanoi, el algoritmo. ¿Ya? Por tanto, aquí, en esta primera etapa, yo muevo desde el origen x a la torre intermedia, pero tomando z como auxiliar para hacer los movimientos. ¿Ya? ¿Por qué no tener aquí, por ejemplo, si yo quiero mover estos tres discos desde aquí, acá, ¿cómo tendría que hacerlo? Tengo que apoyarme en otra torre auxiliar, pero no puedo directamente. Necesito una torre auxiliar. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ya? En ese caso, movería el primero acá, qué sé yo, por ejemplo, después el segundo para acá. Nuevamente, muevo el chiquitito para allá. Ahora ese grande, lo muevo aquí, y ahí ya tengo el tercero, lo tengo puesto acá. Y quedan estos dos chiquititos acá. Lo vuelvo para acá el primero chiquitito, el del segundo de mayo lo pongo ahí, y el chiquitito acá de nuevo. Y me quedan los tres acá, que están aquí. Pero para eso necesito una torre auxiliar. Esta es la torre auxiliar. Entonces ahora, como este es mi origen y este es mi destino, y esta es la torre auxiliar, yo voy a intercambiar acá. Voy a hacer que mi destino sea Y y la torre auxiliar Z. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero mover desde X a Y. En esta llamada, el destino es Y. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? ¿O no se entiende todavía? ¿Quién preguntó? Bueno, avanzamos. Ya, entonces, tenemos este nuestro pseudocódigo, y obviamente el costo de esto es el que está aquí. ¿Por qué? Porque noten que estoy llamando dos veces Hanoi para N-1 discos. Aquí está, el costo dos veces Hanoi de N-1 discos. Y tengo acá un IF, tengo un POP y tengo un PUSH. Todo eso es contante. Podríamos ponerle orden 1 o simplemente le voy a poner 1 nomás, ¿ya? Simplemente 1. Y este es el costo de este algoritmo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Esta es una ecuación de recurrencia y hay técnicas, hay muchas técnicas, ¿ya? Acá vamos a ocupar, como yo le decía, un proceso inductivo. Acuérdense que es un proceso inductivo, tiene una hipótesis inductiva y tienen que demostrar dicha hipótesis. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollarlo. Si yo aplico esta fórmula, HDN, que es 1 más 2, HDN-1, a HDN-1, HDN-2, me queda la siguiente forma. HDN-1 es 1 más 2 veces de HDN-2, ¿cierto? Estoy aplicando lo de arriba. Y este, nuevamente aplico la misma fórmula, pero ahora mi N es HDN-2. Por tanto, este queda HDN-3. Ahora, este HDN-2 que está aquí, este HDN-2 que está acá, lo vamos a poner aquí. ¿Ya? Para desarrollar HDN-1 y finalmente ponerlo acá, que es HDN-1. ¿Ya? Entonces, si pongo esto aquí arriba, me queda HDN-1, HDN-1 es 1 más 2 veces lo que acabo de poner ahí, que es HDN-2. Multiplicando, me queda 1 más 2 más 2 al cuadrado HDN-3, ¿cierto? 1 más 2 más 2 al cuadrado HDN-3. Y esto es HDN-1. Y hay que ponerlo acá. Y hay que multiplicarlo por 2 y sumarle 1, ¿cierto? Entonces me queda finalmente esto que está aquí. Voy a multiplicarlo por 2. Ahí me queda el 1, después 2 por 1, 2, después 2 por 2 me queda 2 al cuadrado, después 2 por 2 al cuadrado me queda 2 al cubo, por HDN-3. Entonces ven que va tomando una forma, ¿cierto? Una forma de progresión, ¿cierto? Y se puede, y aquí vamos a arriesgarnos nosotros y vamos a asumir una hipótesis indígena, un desigual arriesgado, ¿cierto? Vamos a generalizar y vamos a suponer que se cumple esto. Que para que HDN es 1 más 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo hasta 2 elevado a la K menos 1 más 2 elevado a la K por HDN-K. ¿Se acuerdan que sí? Si este es K, N-K, aquí tiene que estar K también, W a K, HDN-K. ¿Ya? Entonces esto es, está generalizado y ahora hay que demostrar este hipótesis. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo se demuestra? Demostramos que es válido para HDN, para HDN y si se cumple eso, bueno, después de demostrar eso, calculamos, perdón, HDN y demostramos que se cumple para HDN más 1. ¿Ya? Entonces, para HDN tenemos en nuestra fórmula, ¿cierto? 1 más 2, ¿cierto? más HDN menos K por doble o al K. Si K es igual a N, acá tenemos que meter las condiciones de borde, ¿cierto? Si K es igual a N, esto me queda 0, ¿cierto? HD es 0 y esto me queda N. ¿Ya? Me queda esto. ¿Cuánto vale HD0? Pregunta. A simple vista. ¿Cuánto vale Hanoi de 0? ¿Cuánto vale Hanoi de 0? Bien. Entonces, hazlo por la pregunta y termina. Muy bien. Muy bien. Por supuesto, ¿cierto? Entonces, si N vale 0, ¿cierto? Va a preguntar si N es mayor o igual a 1, no, y se sale. ¿Y eso cuánto me costó? Como dijo su compañero, orden 1. Costó 1. Entonces decimos que HD0 es 1. Es constante porque se hace un solo paso, un solo chequeo. Entonces, ¿qué nos queda? Si esto vale 1, nos queda solamente la sumatoria de los 2 elevados a la K, ¿cierto? Desde K igual 0 hasta N. Y esto es ya mucho más sencillo porque esto es solamente una progresión geométrica, ¿cierto? Y sabemos que la fórmula que es la que vimos en la clase pasada es esta. Aplicamos la fórmula y esto me queda 2 elevado a la N más 1 menos 1. Eso es Hanoi. ¿Ya? Con mi hipótesis inductiva que aún no la demuestro. ¿Ya? Pero yo calculé ya que esto es lo que cuesta el algoritmo. 2 elevado a la N más 1 menos 1. Ahora, para demostrar que esto es válido, tengo que demostrar que se cumple para esta fórmula que está aquí para N más 1. ¿Ya? Le aplicamos N más 1 a esto, me queda 2, aquí va a quedar N más 2 menos 1. ¿Cierto? Y tenemos que demostrar que H de N más 1 es igual a 1 más 2 de... Perdón, y ahí se cumple, por supuesto. Y eso es lo que ustedes pueden hacer fácilmente. ¿Ya? Entonces, tenemos que H de N más 1 es 1 más 2 H de N que me quedaría de la siguiente forma. Lo reemplazo a eso por esto que está aquí. Lo reemplazo acá, me queda 2 por H de N, que es esto que está aquí, multiplicando el 2, me queda que es 2 elevado a la N más 2 menos 1, que es lo que queríamos llegar. ¿Cierto? Sí se cumple. ¿Ya? Entonces, ahí demuestro mi hipótesis inductiva y al demostrar mi hipótesis inductiva se reafirma el cálculo que teníamos. Entonces, hemos encontrado que Hanoi, miren, Hanoi de N toma 2 elevado a la N más 1 menos 1. Esto es, obviamente, un tiempo algorítmicamente, asintóticamente horrible. ¿Cierto? Esto es exponencial. Este es uno de los peores que hay. Muchos de los problemas en Pijar, como en el P completo, son los algoritmos conocidos que tienen estos tiempos. ¿Ya? Aunque no se ha encontrado cotas inferiores para esos problemas y no se han encontrado algoritmos con mejores tiempos, pero generalmente estos son los tiempos para los algoritmos de la cláusula. Ok. ¿Dudas con lo que hicimos con Hanoi? Esta técnica se llama inducción y para resolver ecuación de recurrencia. ¿Alguna duda? Ya no hay dudas. Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora otro algoritmo que se llama Merger Sort. El Merger Sort que ustedes conocen que es un algoritmo que divide el arreglo por la mitad. Este se lo hace exactamente por la mitad. Ordena cada mitad de forma separada apoyándose en arreglos auxiliares y después teniendo dos arreglos ordenados con un proceso lineal va formando el arreglo final. ¿Ya? Porque es fácil si yo tengo dos colecciones o dos arreglos que están ordenados ascendentemente ambos es fácil partir del comienzo en cada arreglo y viendo cuál es el elemento que se pone en el arreglo final. ¿Cierto? Hasta que se hayan puesto todos los elementos. Y eso es lo que hace Merger. Ya tiene el problema que lo que hace lo divide este color así como como rojizo ese split divide ¿Cierto? En una mitad y en otra mitad los subproblemas los sigue dividiendo recursivamente hasta que se encuentra con un arreglo de tamaño 1 que ya no se puede dividir entonces se devuelve uniendo haciendo Merger lo azul la línea azul se devuelve siendo Merger ¿Cierto? Y tiene el arreglo final ¿Ya? Bien este algoritmo es bastante rápido en general pero tiene las deficiencias que habíamos dicho en la primera clase que era que no es un algoritmo en place por ejemplo no es un algoritmo en place así que por eso a veces no se suele utilizar a menos que se tenga bastante espacio ¿Ya? Ok Entonces aquí hay un ejemplo de ningún arreglo de siete elementos ¿Cierto? Se dividen por la mitad acá quedan cuatro acá quedan tres este se sigue subdividiendo recursivamente acá quedan los dos primeros y acá los siguientes dos se dividen recursivamente quedan arreglos de largo uno ¿Noten? y ahora como ya no se puede seguir dividiendo nos devolvemos uniendo entre treinta y ocho y veintisiete ¿Cuál es menor? El veintisiete y después el treinta y ocho acá lo mismo entre cuarenta y tres y tres queda tres y cuarenta y tres ahora estos dos los tengo que unir en otro arreglo pongo un puntero acá y un puntero acá y comparo tres y veintisiete el menor es tres avanza el puntero veintisiete y cuarenta y tres el menor es veintisiete se pone acá avanza el puntero treinta y ocho cuarenta y tres el menor es treinta y ocho avanza el puntero termino ese arreglo ya solamente cuarenta y tres se pone ahí ¿Ya? Lo mismo se hace con esto y con estos dos arreglos igual de forma recursiva ¿Ya? y queda el arreglo totalmente ordenado ¿Ya? Entonces el código que iría como algo así Merger Short vamos a ordenar un arreglo A desde L hasta R límite izquierdo límite derecho left and right ¿Ya? de forma ascendente al inicio por supuesto si mi arreglo L vale 1 y R vale N ¿Cierto? un arreglo de 1 a N ¿Ya? y el output por supuesto va a ser el arreglo ordenado entonces este el método recursivo ALR preguntamos si hay más de si hay más de un elemento una celda en el arreglo si R menos L es mayor o igual a 1 entonces calculamos la mitad llamamos a Merger Short para la primera mitad Merger Short para la segunda mitad y finalmente unimos ambas mitades ¿Ya? ahora los tiempos acá son los siguientes esto tanto el if como este cálculo acá toman orden 1 ¿Cierto? esto que cuesta si el TDN medio ¿Cierto? si este este es TDN entonces este es TDN medio y este de aquí es lineal ¿Ya? es como yo le explicaba acá se ponen dos punteros un puntero acá y un puntero acá y se empieza a iterar avanzar por el arreglo viendo cuál es menor poniéndolo en el arreglo final y avanzando el puntero que se puso que haría como algo así entonces entonces el tiempo del algoritmo es TDN o orden N vamos a ver que es TDN también más dos veces TDN medio ¿Ya? las dos llamadas así se expresaría recursivamente ahora acá está el merger lineal que les digo yo por si alguien tiene dudas lo vamos a ver tenemos el arreglo queremos unir mezclar ¿Cierto? el arreglo que va desde L hasta M con el arreglo que va desde M más 1 hasta R ¿Ya? por eso necesito las tres variables de L a M y de M más 1 a R esos dos arreglos los voy a unir ¿Ya? que es lo que está acá tengo estos dos están en un cura arreglo que va desde L a M y de M más 1 a R y se unen en un solo arreglo ordenado ¿Ya? entonces ¿Cómo queda? queda lo siguiente preguntamos por supuesto si hay más de una celda ¿Ya? esta es condición de orden entonces vamos a guardar en N1 y en N2 las cantidades de elementos o celdas que tienen el arreglo de la izquierda y el de la derecha ¿Ya? el de la izquierda es M menos L más 1 y el de la derecha es R menos L esas son las cantidades de elementos de cada arreglo ¿Por qué? porque necesito crear dos nuevos arreglos un arreglo L y un arreglo de R que va a ser de de N1 y N2 de esos tamaños bueno en realidad una celda más estoy poniendo acá que necesito creo los dos arreglos ¿Ya? que lo que hago ahora pongo en el primer arreglo que cree la primera mitad ¿Cierto? y en el segundo arreglo que cree la segunda mitad de los elementos recuerden que primero es del largo N1 y el otro es del largo N2 es de N1 más 1 y N2 más 1 y en la última celda le voy a poner un dato muy grande un valor muy muy grande ya para que si llego a esa celda ese valor nunca se inserte ¿Ya? y aquí vienen los punteros y esto es lo que es la mayor ciencia que tiene este algoritmo Y para ir recorriendo L J para ir recorriendo R ambos parten desde 1 y voy a guardar en A todos los elementos va a partir desde L hasta R pregunta si el dato que está en el arreglo de la izquierda es menor igual que está en el arreglo de la derecha entonces guardo en el arreglo A este dato que está en el arreglo de la izquierda porque es menor y aumento el puntero I que recorre L si no es así quiere decir que el menor es R entonces se pone ese valor R a sub J se pone en A sub K y se incrementa el puntero de J y K va incrementando de uno en uno obviamente en un foro pero el I y el J incrementan en una sola vez o acá o allá ¿Ya? Bueno acá falta una parte final que no la puse para que que si se acaba un arreglo ah no 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 está si está bien porque por eso tiene acá que tienen infinito al final ¿Ya? si se me acaba el arreglo L voy a llegar a infinito y nunca va a entrar acá siempre va a entrar acá y va a poner todos los elementos de R si se acaba si se acaba el arreglo R primero voy a llegar a infinito J va a llegar a infinito a la celda donde está el dato grande y siempre va a entrar en el primer IF y va a poner todos los arreglos de L ¿Ya? o sea está bien ok los tiempos de esto son los siguientes ¿Cierto? bueno crear arreglo orden N es el 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 cuando piden memoria ustedes ¿Ya? copiar los arreglos ¿Cierto? el primero es tita de N1 el segundo tita de N2 en el fondo esto es orden N o tita de N y ir viendo cuál elemento se pone se recorre desde L hasta R es orden bueno y lo puse orden N pero orden R menos L en realidad ¿Ya? al inicio si L vale 1 y R vale N por supuesto va a ser orden N ¿Ya? pero el título rigor es orden R menos L por eso este este merge es de costo lineal ¿hay alguna duda con eso? chicos con el merge deberían conocerlo ¿no? ¿está todo bien? bueno continuo entonces acá está el merge de L de R es tita de R menos L que es orden N ¿Ya? entonces tenemos que esta es nuestra ecuación de recurrencia que vamos a resolver porque acabamos de ver acá que nuestro tiempo si es tita de N que es del merge más las dos llamadas recursivas ¿Cierto? ¿Qué nos queda? vamos a usar otra técnica ahora ya no inducción ahora vamos a ver algo lo que se llaman árboles de recurrencia que también es muy usado ¿Ya? aquí conviene hacer esto porque como un merge source bueno en este algoritmo un merge source siempre divide por la mitad entonces vamos a ver que yo tengo una entrada de tamaño N y la voy dividiendo por la mitad ¿Cierto? N medio y N medio ahora invoco recursivamente ¿Cierto? para N medio y N medio dos veces pero además yo tengo que anotar aquí el costo que pago en en la en fuera de la llamada recursiva en mi algoritmo y el costo que pago es tita de N o orden N que es C por N ¿Cierto? esto que está acá el costo que pago acá de merge ¿Cierto? es orden N o tita de N más las dos llamadas recursivas ¿Cierto? por eso me voy a ir aquí tita de N más las dos llamadas recursivas que no se ponen acá los costos ¿Por qué? porque los vamos a incluir acá los vamos a desglosar acá ahora la llamada para la entrada de tamaño de N medios se divide nuevamente en dos en el cuarto y en el cuarto al igual que acá y acá está el costo total de ambas llamadas de N medios por eso tiene un dos dos por costo lineal de N medios C de N medios que me queda C de N es decir orden N también porque son dos la primera me cuesta orden N medio por decirlo así la segunda también y al final la suma de esas dos ¿Cierto? es C por N ¿Está clara esa parte? primera parte de estos dos pasos chicos ¿Está clara o no está clara? Sí profe Ya Ya Ok ahora estamos acá tengo el arreglo dividido en cuatro cuartos del mismo tamaño ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir cada uno de esos cuartos por la mitad van a querer en tamaño en octavo ¿Cierto? Esa es la llamada recursiva y el costo de estas cuatro etapas acá de estas cuatro merge que hay acá va a ser cuatro por supuesto porque son cuatro por el costo lineal de tamaño N cuarto C N cuarto se van los cuatro C E de N una constante no tiene por qué ser la misma constante pero es constante y así sucesivamente para N octavo va a ser ocho por C de N octavo también me dan costo lineal costo lineal costo lineal costo lineal y la última que son los tamaños de arreglo de tamaño uno tengo N por el constante ¿Cierto? y me queda C por N Noten lo siguiente que en cada nivel el costo total que ejecuta el algoritmo fuera de la llamada recursiva es siempre lineal orden N orden N independiente de en qué parte se haya dividido el arreglo si estamos en N cuarto estamos en N octavo estemos en donde estemos al final siempre va a ser orden N ¿ya? bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente noten que cuál es la altura de este árbol la altura de este árbol es logarítmico porque siempre voy partiendo por la mitad N en el medio en el cuarto en el octavo ¿Cierto? en el fondo la altura es uno más los N esa es la altura exacta de este árbol ¿ya? supongamos que N es potencia de dos no tenemos ningún problema entonces esta es la altura uno más orden de log N ¿qué significa eso? que mi costo total entonces ahora va a ser la altura del árbol por C por N porque en cada nivel cuesta C por N ¿cierto? entonces H por C por N y la altura H es logarítmica entonces el costo de merger source es N log N ¿ya? es un algoritmo de tiempo óptimo al igual que Hipsor por ejemplo y al igual que Quixor en el caso en el mejor caso por decirlo ¿no? en el mejor caso sí en el mejor caso ya y esto es la cuota de para ordenar problemas que teníamos se acuerdan que teníamos una cuota que habíamos para el problema de ordenamiento que era N log N la demostramos con el N factorial y desarrollamos una una cosita que teníamos bien ok miren ahora esto es como muy fácil de verdad que es mucho más fácil si el algoritmo está bien diseñado si ustedes tienen un esquema bien ordenado un análisis correcto para mí esto es perfectamente válido noten que esto salió mucho más rápido que hacerlo como lo hicimos con Hanover por ejemplo por inducción que era lo que estaba acá era todo esto que era más álgida era todo eso pero también lo podemos hacer por álgida y lo vamos a hacer también y vamos a llegar al mismo resultado ya otra forma de resolver Merisot es desarrollando su ecuación de recurrencia ya tengo que costo lineal cierto más dos veces más dos llamadas recursivas de tamaño n medio entonces vamos a suponer que que mi n es una potencia de dos ya para hacer el cálculo más sencillo y entonces si n se escribe como doble o al acá entonces k es logaritmo de n cierto logaritmo binario tenemos lo siguiente vamos a reemplazar n por doble o al acá ya me va a quedar en vez de todas las partes que diga n me va a quedar un doble o al acá ya entonces me queda esto c por doble o al acá más dos veces por t de doble o al acá medio y t de uno constante ya el algoritmo para cuando n vale uno cierto es simplemente chequear el if también constante o orden uno y por tanto tenemos que t de n se escribe así c por doble o al acá más 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 dos por t de doble o al acá menos uno cierto porque doble o al acá partido por dos es doble o al acá menos uno ok vamos a hacer un cambio variable para hacer esto más sencillo vamos a llamar t de k a t sub k a t de dos elevado al acá ya t de dos elevado al acá entonces miren este doble o al acá que está acá y esto que está aquí perdón esto es t de k menos uno lo pueden ver cierto y va a quedar así tenemos que t de k es c por doble o al acá más doble o al acá menos uno ya esto que está aquí esto que está aquí era t de n este aquí es t de n ya c por doble o al acá más dos veces t de k menos uno ya eso es t de n ya lo voy a corregir t de n entonces esto que está aquí si yo divido ahora por doble o al acá no te mueve y por doble o al acá voy a poner t de k dividido por doble o al acá me voy a quedar a la izquierda es igual a todo esto dividido por doble o al acá esto dividido por doble o al acá me queda c ahí está la c esto dividido por doble o al acá me queda t de k menos uno por doble o al acá menos uno porque hay un do ahí arriba cierto si esto está dividido por doble o al acá me queda doble o al acá menos uno y tengo esta ecuación ahora, tengo esta ecuación, tengo que, esto está bien, pues tdn igual tdk, pues es lo mismo, porque n vale doble o alaka, entonces esto, o es tdn o tdk, es lo mismo. Ok, tengo esta igualdad que está aquí, y note la forma que tiene, nuevamente acá yo puedo hacer lo siguiente, otro cambio de variable, lo voy a llamar sdk a tdk partido por wk, entonces esto me queda aquí, sdk, y esto que está acá, va a ser sdk menos uno, ¿cierto? Si esa k la reemplazo por k menos uno, ahora ya me queda tdn k menos uno, que es lo que tengo ahí, dividido por 2 elevado a la k menos uno, que es lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces, y tengo que sdk es igual a sdk menos uno más c, esto que está aquí, esto viene siendo sdk y este sdk menos uno más c, y esto está mucho más sencillo, ¿ya? Mucho más sencillo de resolver. Ahora, si td1 es igual a c, ¿qué me queda? Tengo que td0, ¿cierto? Recuerden que lo que estaba acá, es td2 elevado a cero, que ahí están los t. Eso es td1, que es c'', ¿ya? Entonces, si td1 es igual a constante, que es lo que sumo al inicio, entonces yo sé que t sub cero también es la misma constante. Y ese sub cero, que se escribe así, que está aquí, ese sub cero sería t sub cero dividido por 2 elevado a cero, ¿ya? Y me queda la misma constante, porque 2 elevado a cero es uno, me queda t sub cero, y t sub cero, ya hemos dicho recién, queda c'', entonces me queda c'. ¿Bien? Entonces, tengo las condiciones de borde ahí para todos los cambios de variable también. Y ahora yo puedo resolver esto. Veamos. Tenemos que sd1, ¿cierto? Por lo que me dice mi ecuación, va a ser sd0 más c, ¿cierto? Pero sd0 vale c'. ¿Ya? Entonces me queda c' más c. sd2 es sd1 más c, ¿ya? Pero sd1, está aquí, vale c' más c. Entonces c' más c, más otra c, me queda c' más 2c. sd3, ¿cierto? Es s2 más c, pero s2 ya lo tengo que calcular acá, que es c' más 2c, por tanto s3, s sub 3 me queda c' más 3 veces c. ¿Ya? Y noten que hay algo ahí, un comportamiento homogéneo, ¿cierto? Y me queda que sdk es sdk menos 1 más c, ¿cierto? Eso es por la fórmula, y eso va a tomar esta forma. c' más k veces c. ¿Ya? Y c' más k veces c, volviendo al cambio de variable, va a ser tdk partido por 2 elevado a la k. ¿Ya? Y aquí tenemos lo siguiente. c' más k veces c. c' más k veces c. Aquí está la relación entre sdk y tdk. ¿Ya? Y tenemos que k, sdk, sdk y tk. Aquí en este caso, sdk y tk. Ya, veamos un poquito. Ah, ya. Aquí está, sdk es esto. sdk es esto que está acá. tdk partido por 2 elevado a la k. ¿Ya? Entonces, tengo que, esto que está aquí, es igual a esto. Y es lo que yo asumí en un inicio. sdk partido por 2 elevado a la k. ¿Ya? Tengo esta ecuación. Entonces, tdk, despejamos tdk, me queda tdk, es igual a 2 elevado a la k, paso multiplicando acá, multiplica al c' y multiplica también, al k por c, me queda c' wk más ck por 2 elevado a la k. ¿Ya? Y esto es igual a, factorizamos por 2 elevado a la k, 2 elevado a la k, factor de c' más ck. ¿Cierto? Ahora, entonces tengo que, tdk, que vale t sub n, recuerden que tdk, es t de 2 elevado a la k, pero 2 elevado a la k, asumimos que valía n, por tanto es t sub n. t sub k es igual a, t sub k es igual a tdn. Tenemos que es igual a, n, por c' más c log n. ¿Por qué? Porque esto de que está aquí, vale n, ¿cierto? Lo que está acá. y c por k, viene siendo c por log n, c por log n. ¿Ya? Y eso, es obviamente, n por c, esto es factor lineal, más, cn log n, y eso es tdn log n. ¿Ya? Entonces, acá, hemos llegado al mismo resultado, con un poco de álgebra, ¿cierto? Con cambios de variable, y puse esta forma, para que ustedes vean que, existen muchas formas de calcularlo, vimos la primera que era inducción, vimos la segunda por árboles, es de recurrencia, y ahora está la tercera, simplemente reemplazando, para llegar al mismo resultado, que es n log n. Bien, ¿alguna duda, chicos, por lo que hemos visto? Nadie me interrumpe, si no les pregunto, no me dicen nada, así que les sigo preguntando, ¿hay alguna duda? ¿No? O sea, pues en mi caso, como que me quedo un poco, en el S de K, aquí, cuando ese cambio, sí. Ya, si S de K, vale, T de K, partido por W a la K, entonces, esto es S de K, ¿cierto? Esto que está aquí a la izquierda, esto es S de K. Y esto que está aquí, T sub K menos 1, partido por W a la K menos 1, es S de K menos 1. S de K, S de K menos 1. Por eso me queda, S de K, S de K menos 1, más, más la C que está ahí. Ese sería el cambio. Si se entiende eso, después, es más fácil entenderlo, todo lo que viene abajo. Pero, esta fue la clave, llegar a esto, que era mucho más sencillo y era simplemente poner las contantes nomás. Bien. Bueno, ahora si N no es potencia de 2, perdón, dígame. Ahí dije, gracias, profe. Ah, ok. Recuerden que este es el caso de cuando N es potencia de 2, pero, después, escucha, el profe hace trampa, porque lo hace sencillo cuando lo enseña, pero, ¿qué pasa si después la prueba nos pregunta y nos dice para cualquier N? Ya, si no es potencia de 2, vamos a sumir lo siguiente. Vamos a suponer que N' se escribe como N más alfa N. ¿Ya? Vamos a hacerlo, vamos a resolverlo para un N'. Un N' que no es potencia de 2. ¿Ya? Pero vamos a suponer que, como cualquier número que no es potencia de 2, se puede escribir como una potencia de 2 cercana, la más cercana que haya, más una fracción de la misma potencia de 2. Eso sí se puede hacer. ¿Cierto? Luego vamos a resolverlo así. ¿Ya? Nosotros sabemos lo siguiente, que WK es igual a N, ¿Cierto? y N es menor o igual a N', ¿Ya? Y este es el N' que lo estamos resolviendo para algo mayor que una potencia de 2. ¿Ya? Y este N' es menor o igual que dos veces N. Lo estoy acotando inferior y superiormente. ¿Por qué? Tiene que ser menor que dos veces N, porque si no, mi potencia de 2 cercana sería otra, no la que estoy eligiendo. Es decir que N' está entre dos potencias de 2. Esta es potencia de 2 y mi potencia de 2 por 2 es también potencia de 2. Vamos a ver que es mi N'. Por tanto, se puede escribir este 2N como WK más 1. Es decir que el N que no es potencia de 2 es menor o igual que la siguiente potencia de 2, por supuesto. ¿Ya? Además sabemos lo siguiente, que T de WK más 1 es menor o igual que dos veces que T de dos veces WK. ¿Ya? Esto se cumple. Esto simplemente es lógica. ¿Ya? Obviamente. Porque esto es creciente, ¿cierto? Nuestro algoritmo asintóticamente es creciente. Entonces, si yo le sumo 1 acá, no va a crecer tanto como si lo multiplicó por 2. ¿Ya? Y esto multiplicado por 2 es dos veces T de K más 1. Por tanto, me queda lo siguiente, que T de N', ahora yo le aplico T de N', va a ser menor o igual que dos veces T de, dos veces N, que es la siguiente potencia de 2. ¿Ya? y eso es igual a, porque ya lo resolvimos para potencia de 2, yo uso el resultado anterior, yo acá no lo tengo que volver a calcular, yo demostré que era, recuerden que llegamos acá, ¿dónde está? aquí, a esto que está aquí, a esto que está acá, N por una, por la suma de una constante más otra constante por logaritmo de N. Entonces, tengo S. N, eso es lo que ahí llamo andelante, se multiplica por 2, me queda eso, y por tanto, eso también es N log N. ¿Ya? Cuando no es potencia de 2, yo asumo que el número, lo resuelvo yo primero para una potencia de 2 en este caso, y yo asumo que el número está entre dos potencias de 2 que son consecutivas, entonces, es fácil acotarlo, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Eso. Bueno, acá hay un ejemplo, voy a subir la slide, ya, hagamos este ejemplo y terminamos con esto. Bueno, este último ejemplo, suponga que tengo otra ecuación de recurrencia, ¿ya? Tengo T de N es igual a 8 de T de N medio, nuevamente, el problema se divide por 2 y se multiplica por 8, y se le suma N cuadrado, ¿ya? Y vamos a asumir que la condición de borde es T de 1 igual a 1. No me están dando el pseudocódigo, si no me dan el pseudocódigo, entonces me tienen que dar la condición de borde, ¿ya? y la condición de recurrencia. Entonces, si desarrollé la recurrencia, vamos a decir que T de N es N cuadrado, lo vamos a escribir así, mejor el N cuadrado lo voy a poner a la izquierda, más 8 veces T de N medios, ¿cierto? T de N medios lo desarrollamos, me queda N cuadrado cuarto, ¿cierto? más 8 de T de N cuartos, ¿ya? Porque se divide por 2, N medio dividido por 2 es N cuartos, ¿cierto? y así y tiramos hacia abajo. Entonces, me queda N cuadrado más 2N cuadrado más 8 al cuadrado por T de N sobre 2 al cuadrado, ¿ya? Ese 4 lo escribimos mejor como 2 al cuadrado, ya lo vamos a escribir así, para hacer algo más fácil. Ahora, desarrollamos esto que está aquí con nuestra ecuación que está acá, ¿cierto? Y eso me queda el término que está dentro al cuadrado, todo esto que está aquí al cuadrado, que es N cuadrado más 2 N cuadrado arriba y abajo 2 al cuadrado al cuadrado que me queda 2 a la cuarta, más 8S, el 8 nunca cambia, por T de N medio, por la mitad de esto. Es decir, esto me queda en vez de dividir por 2 al cuadrado me queda dividido por 2 al cubo, ¿ya? Porque hay que dividir por 2, ¿ya? Lo desarrollamos, un poquito de álgebra, me queda esto, N cuadrado más 2N cuadrado más 2 al cuadrado más 8 al cubo por T de N partido por 2 al cubo. Entonces, si seguimos desarrollando esto, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a esto mismo que está aquí, ¿cierto? Y el último término, bueno, vamos a llegar hasta el término cuando vale K, ¿cierto? La potencia vale K, ese 8 al cubo se va a convertir en K, y queda 8K más T de N partido por 2 al de K, y el término anterior, por supuesto, tiene que ser, si este es K, fíjense que el anterior vale K menos 1, N elevado a K menos 1, por tanto, 2 elevado a K menos 1, perdón, N cuadrado. Los N cuadrados no cambian, son todos N cuadrados, N cuadrados, N cuadrados. Y aquí yo veo inmediatamente algo que se puede generalizar, porque tengo N cuadrado por una sumatoria más esto que está acá, que voy a tener que involucrar la condición de borde. Me queda lo siguiente. Entonces, si yo sé que K es igual a log N, en este caso de aquí, yo voy a poner si K vale log N, voy a llegar hasta log N, entonces, me queda que 8 elevado a K es igual a T de N sobre 2 elevado a K, nuevamente, reemplazo acá, estoy analizando este término aquí, ¿ya? Las casas reemplazan por los N, ¿cierto? Me queda lo siguiente, me queda 2 al cubo elevado a los N, por T de 1. ¿Lo hice para qué? Para poder meter la condición de borde. Porque yo me tengo que preguntar, ¿para qué valor aquí esto me arme 1? Y eso es cuando K vale los N. ¿Ya? Cuando K vale los N. Bien. Tengo eso que está ahí. Entonces, por tanto, esto, desarrollando un poquito, me queda 2 elevado a los N, log de N cubo, y esto es 3, ¿cierto? Por propiedades de logaritmo, ¿ya? N cubo, ¿cierto? En el cubo pasa, esto que hay acá, es 1 cubo, pasa multiplicando, y me queda 2 elevado al logaritmo de 2, que es 1, ¿cierto? Multiplicando por, elevado al logaritmo de 2, que es 1, me queda solamente N cubo, por propiedades de logaritmo de potencia. Ahí tengo eso. Entonces, esto que está aquí, ya no lo escribo así, sino lo escribo como N cubo. ¿Ya? Es decir, el N cuadrado se va multiplicando, va creciendo, 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 hasta que llega a N cubo. Eso es lo que está haciendo esto. Por tanto, me queda la siguiente sumatoria. La sumatoria de K igual 0, hasta los de N menos 1, de los 2 elevado a la K, noten que acá está 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, así, por N cuadrado, más el N cubo final. Y esto es mucho más sencillo de resolver. ¿Cierto? Y esto me queda, esto que está aquí. Noten que el N cuadrado, ¿Cierto? Sale hacia afuera, y esto por la por la misma serie geométrica que hemos resuelto ya como 2 o 3 veces, se aplica la fórmula solamente, me queda N cuadrado por 2 elevado a los N menos 1 más N cubo, solamente álgebra, y llegamos a que esa es la respuesta final. Por tanto, este algoritmo que está acá, de recurrencia, es de orden N cubo, es tita de N cubo en realidad. ¿Ya? Esto es álgebra. Solamente álgebra nomás, así que lo importante es el análisis. Así que, bueno, obviamente tienen que saber resolver una ocasión de recurrencia, y esta es la forma. Bien, chicos, los dejo. Si alguien tiene alguna duda, por favor, acá. Ya me pasé tres minutos. Pero empezamos. En ese problema, ¿igual N se asume que es una potencia de 2 para que cada sea un número entero o no? Perdón, perdón, no lo entendí. ¿En ese ejercicio igual se asume que N es una potencia de 2 para que cada sea de un número entero? Claro, a ver, a ver. no necesariamente, ¿vale? No, no necesariamente. No estamos asumiendo que es potencia de 2. ¿Por qué? No. No, porque yo estoy asumiendo que K es logaritmo de N. Eso sí. Y hacer K logaritmo de N, esto me queda N partido por N, y ahí me va a quedar T de 1. No, no estoy asumiendo que es potencia de 2. Y en esos casos, por ejemplo, cuando demostró para que N fuera una potencia de 2 en la anterior, ¿se podría hacer para cualquier caso y después cotándolo, ¿no? O sea, en cualquier ejercicio uno podría hacer eso. No sé si cualquier ejercicio, pero sí se suele usar así. En realidad, si lo demuestran para potencia de 2, yo creo que hay que partir por eso. Eso es como ya ya tienen el 90% del problema resuelto. Así que si no se lo pueden resolver para un N genérico, basta con que lo resuelvan para potencia de 2 y van a tener una buena cantidad de puntaje, por supuesto. Después habría que colocar al final esa demostración de ahí. Claro, esta es una demostración. Pero para este caso, para esta ecuación de recurrencia, no es para todas. En esta ecuación de recurrencia se cumple esto. pero aquí no es necesario, se pone que genera potencia de 2. De verdad, eso es. bien chicos, les dejo, cuídense, estén bien, estén moviendo. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Chau, chau. Gracias.